en Villa Mascardí, que luego fue liberada. Andrea, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Comina, en Andú. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo fue toda la situación que viviste en esta semana prácticamente que estuviste detenida, que fuiste trasladada también, y cuál es la situación ahora. Sí, el día 4, las fuerzas de seguridad de distintas fuerzas que conforman el Comando Unificado llegaron a la comunidad con gases, disparando, y bueno, la triste y violenta historia continúa en la PCA que nos apresaron y nos llevaron a 7 Lamien, una de ellas embarazada, que primero la obligaron, la forzaron a ir al hospital, la subieron a un vehículo y la llevaron al hospital a la fuerza porque ella, digamos, está esperando su bebé ya en las 40 semanas, no, perdón, sí, en las 40 semanas, y bueno, y quiere, digamos, que el parto sea como respetando la forma, ¿no?, de nuestra identidad. Y otras Lamien que están amamantando, también fueron apresadas con sus bebés de uno y cuatro meses. ¿Cómo fue, Andrea? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo fue ese momento? Ustedes estaban ahí, bueno, vos no sos de la comunidad, estabas visitándolas. Claro, sí, yo estaba el fin de semana, llegué para atenderme con la Machi, porque ahí en ese espacio hay un railway y está la Machi que vive en el territorio y que, bueno, es una autoridad espiritual y que también atiende las enfermedades físicas y espirituales. Y me fui a atender y el día anterior ella me atendió y me preparaba remedio para que yo el martes me lo llevara y continuara yo mi viaje y mi trabajo, porque el martes a la noche ya tenía compromiso. Y yo vivo en Trelew, bueno, aún estoy en Mariloche porque, bueno, todo esto trajo muchas consecuencias y, bueno, en ese momento yo estaba, estábamos con otras también preparándonos para hacer el guillipún. Es un pequeño, una ceremonia chiquita de saludos al sol. Y, bueno, nos encontramos con que empezaron a tirar gases y entraron por la tranquera y por diferentes rincones de, digamos, de diferentes lados de la comunidad. Y de una forma muy violenta, nos amenazaron con matarnos, nos decían al piso, las matamos, a ustedes les gusta vivir así, tírense al piso, mierda, o las matamos, dispararon también. Y, bueno, nos obligaron a... Obviamente, bueno, nosotros no queríamos tirarnos al piso ni rebajarnos tampoco de esa manera. Y les preguntábamos por qué estaban haciendo esto, qué orden tenían, que queríamos hablar con jueza o jueza. Y nos decían, tenemos la orden, tenemos la orden, y en ningún momento nos mostraron nada, ni nos dijeron de qué se trataba la orden. Y, bueno, tampoco permitieron que la machi pudiera sacar ropa para el bebé. También le tiraron un gas adentro de su ruca. Hubo un grupito de niños que escuchó, estaba llegando también al regüe y escuchó los disparos y los gases y salieron corriendo para el monte. Bueno, la situación fue muy horrible. Había un, digamos, un operativo desmedido de cantidad también de vehículos y de milicos de todos los colores, le digo yo, porque, bueno, esa fuerza especial que yo no conocía, Geof, Geaf o algo así, con F termina, creada para este comando unificado. Y, bueno, finalmente nos obligaron a ir con lo opuesto y a la ruta y nunca vimos a la jueza, hasta después de dos horas, donde yo le pregunto de qué se nos acusa, que quiero ver la orden, qué dice la orden, cómo van a entrar por la tranquera de la comunidad de esta manera. Y dijo, yo soy el papel, me dijo. Y eso, sí, textualmente. Y dijo, yo mandé a hacer este operativo, yo soy el papel y nada. Y nada más que eso, digamos. Yo no sabía de qué se me estaba acusando, por qué se me estaba deteniendo, demorando, ni el resto de mis laminas tampoco. ¿Y cuándo supieron? O sea, los cargos, los delitos que les imputaban. ¿En qué momento? Al quinto día. Todo fue absolutamente desmedido y además fuera de la ley. En el sentido de que, bueno, yo aprendí un montón en todo este tiempo. Y además nos hicieron firmar un papel de que uno tiene derecho al abogado antes de la indagatoria y quedamos incomunicadas por 48 horas, pero sí teníamos derecho a la abogada. Nos negaban el derecho a la abogada, a hablar con ella. Y también la indagatoria se tiene que hacer dentro de las 48 horas y eso no sucedió porque recién al quinto día nos hicieron la indagatoria y ahí yo estaba en ese momento con otras tres laminas más en el penal de Seiza. Tuvimos que pasar por momentos espantosos. Primero en la PCA con requisa, desnudo, controles, filmadas todo el tiempo hasta para ir al baño. La mía embarazada hasta cuando tenía que bañarse la filmaban. Situaciones muy humillantes. También requisaron las cosas de los bebés, las bolsitas, los pañales, las frazaditas, el carrito de los bebés, como si fuéramos gran peligro, como si fuéramos, no sé, y armaron todo para crear el enemigo interno y hicieron todo un montaje. Recién al quinto día que tenemos la indagatoria pudimos saber de qué se nos acusaba de incendio, usurpación y resistencia de autoridad y nuestros abogados no tienen aún hoy el acceso a la causa, digamos, el expediente completo porque está en el secreto de sumario. Esto quiere decir que además cualquier cosa o cualquier otra acusación o cualquier otro elemento que pueda introducir la fiscal en ese expediente nuestros abogados no lo saben, lo desconocen y nosotros también. Por eso también decimos que esto del principio es un montaje y del principio se manejó de una manera rompiendo todos los pasos que deben tomarse porque nosotras podremos haber hecho la indagatoria en libertad o en moradas y en el mismo día haber hecho la indagatoria y eso no fue así. A cuatro de nosotras nos pasearon por las cárceles penitenciarias de Buenos Aires hasta llegar al penal donde nos hicieron desnudar montón de veces y requisarnos y humillarnos donde nos hicieron sacar nuestra ropa y nos negaban la abogada así que fue y nos negaban también nos tuvieron incomunicadas porque tampoco nos daban para hablar con otros familiares cuando ya habían pasado las 48 horas fuimos esposadas desde que salimos de PCA todo el tiempo fuimos esposadas incluso esposas y cadenas nos pusieron para ir al penal y bueno en la unidad 28 también incluso esto también lo digo en cada entrevista había un un en el momento que nos que nos vuelven a requisar y desnudar para llevarnos al penal había un un hombre uno de los de la U28 mirando cosa que eso es bueno perverso asqueroso un degenerado porque son esas prácticas que le que ellos bueno están acostumbrados por momentos nos decían nos hicieron poner mirando la pared bueno diferentes diferentes situaciones de 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 la época de la dictadura y a nosotros nos removía mucha también la memoria de nuestra gente del pasado cuando los trasladaban los traslados forzosos a los campos de concentración a Buenos Aires a la isla Martín García nosotras vivimos en carne propia lo que vivieron nuestras y la verdad que fue una una tortura psicológica cultural emocional porque si ellos estaban muy preocupados las 24 horas filmándonos en los traslados en todo momento nos filman y y no sé no sabemos para qué ellos dicen por su seguridad y la nuestra pero sí para para quedar cubiertos de que no de que no nos golpean pero el maltrato psicológico que sufrimos eso también deja deja huellas Andrea bueno vos quedaste desvinculada de la causa ¿verdad? sí yo estoy sobreseída y y vas a iniciar algún tipo de acción por por esta situación que atravesaste sí espero espero tener pronta respuesta de los abogados y sí yo quiero que aunque sé los tiempos de esta injusticia de la injusticia del poder judicial y que siempre está del lado del poderoso del terrateniente del rico y en este caso son el gran bloque con el gobierno provincial nacional y con los medios hegemónicos a mí realmente no me importa porque yo digo todo este todo todo esto no este mal malos ratos y mal y la experiencia tan fuerte dolorosa que que tuvimos que pasar yo yo no la voy a dejar pasar esto no no es gratuito además en mi caso yo soy actriz y tenía quien quien me va a pagar a mí como le dije a la jueza quien va a resarcir no solo el daño el daño digamos social porque salir en los flyers diciendo que acusada que la llevaron que está en un penal la el paso por esos lugares estoy sobreseguida pero donde realmente quedo quedo sin ningún sin ningún antecedente después de haber pasado por todos esos lugares donde me hicieron poner mis huellas digitales claro Andrea sí la cuestión laboral económica sí claro yo estaba grabando una serie y a mí a nosotros nos apresaron el martes yo el día miércoles tenía que grabar en el dique ameguino en Chubut y bueno todo eso todavía no sucede yo estoy todavía en Bariloche me devolvieron tarde la camioneta sin la patente con un vidrio roto hoy que hoy lo cambié y me salió 14 mil pesos sin mis pertenencias la ropa que tenía en la camioneta y bueno toda desarmada en el interior entonces uno dice que hasta hasta dónde van a seguir ¿no? hasta también me tenían que entregar las cosas inmediatamente que yo saliera que salía el 11 de octubre a la tarde y recién ayer pude ver con mis documentos con con mis pertenencias ¿no? y yo digo y gratuitamente tengo que andar ahora de la fiscalía a la federal a la gendarmería juntando mis cosas y y bueno después de haber pasado esta la verdad que esta pesadilla que pasé y gratuitamente y cómo cómo se vuelve después de esto ¿no? y con la bronca con la bronca también de que Nuestra Daniel están 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 presas ¿Sabes cómo están ellas? Sí, sí las vengo a ver Claro pues están con domiciliaria Claro y también sabiendo que que la policía la federal que el diario Clarín y Infobae sacan fotos del Rehue del Espacio Sagrado que tocan todas las cosas ceremoniales nuestras que y que ellos entran y salen y publican cosas y y y también sacan cosas de la machi ¿hasta dónde van a llegar? ¿hasta dónde? yo me pregunto porque es algo que nos nos afecta como como pueblo mapuche porque se están metiendo con bueno con nuestros lugares sagrados y con nuestra espiritualidad yo digo el Estado no lo hace eso con ninguna otra iglesia con ni católica ni evangélica ni mormona ni de nada y se mete con lo nuestro y además nos trata de terroristas de peligrosos de cuando realmente nuestra gente fue siempre estuvo en Damapu en la tierra y los y los extranjeros los invasores y lo que tienen la mayoría de la Patagonia son ingleses son de otra y entonces ¿dónde está el nacionalismo?